buen día coqui crochet era del mundo cómo estás bien hoy tenemos un tutorial muy especial un tutorial que me han pedido y que con gusto he tejido espero que te guste este proyecto que es un árbol de la vida que hemos tejido o no que he tejido para conmemorar para celebrar el segundo encuentro de tejedoras de la asociación la ya ya así que sin más vamos a ir rápidamente a tejer nuestro mandala vamos a empezar por la raíz vamos a seguir con el tronco flor en ramas frutitos y flores y hasta acabar poniéndolo en el aro lo vamos a ver todo en este paso a paso lo vamos a tejer el sábado que viene en lo eches con el segundo encuentro de tejedoras y espero 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 que nos veamos allí lo podamos tejer todas al tiempo sería fantástico si no puedes estar pues sabes que puedes hacer tejerlo ya y nos lo muestras este día virtualmente con la asociación pasáis fotos o menos pasáis a mí quien lo deja y yo las muestro y el sábado yo voy a estar allí a las 12 toda la mañana la voy a pasar allí hay que llevarse comidita va a ser un momento de encuentro fantástico os voy a dejar en abajo en la descripción del vídeo el enlace para que y los datos para que tengáis toda la información y nos veamos allí el sábado que viene vale venga pues vamos con el tutorial si te gusta y no te has suscrito al canal por favor suscríbete un dedito arriba un comentario y compártelo vale venga vamos con el vídeo hay por cierto te invito a ver hasta el final porque vas a alucinar con lo que hay al final con esto mismo como queda bueno no digo nada mira al final bien vamos a tejer este mandala del árbol de la vida para eso vamos a tejer con algodón blanco podemos tejer con lo que queramos creo que voy a utilizar estas piedritas si no tenemos no pasa nada y voy a utilizar un ganchillo 4 milímetros la verdad que justito vale para que me quede con cuerpo con fuerza ese árbol de la vida que vamos a tejer cierto 20 cadenetas y ahora vamos a tejer toda toda una vuelta en puntos altos creo que puse 20 o 21 lo vamos a ver pero bueno es indiferente 20 o 21 tejemos toda la vuelta en puntos altos puntos vamos a ir disminuyendo las raíces de este árbol tejemos toda la vuelta en puntos altos tenemos la primera vuelta de puntos altos tejida vale y a partir de ahí y a partir de ahora lo que vamos a hacer es un montón de disminuciones es decir bruscamente teníamos 20 puntos vamos a ir haciendo disminuciones sobre esos puntos altos y aquí en lugar de tres cadenas 2 consideramos el primer punto y ahora ya voy a empezar con una disminución aquí bien el siguiente lo tejemos un punto alto nada más el siguiente una disminución vamos a disminuir muy bruscamente muchos puntos como para tejer que nos haga imagen a esa raíz de nuestro árbol de la vida luego lo vamos a poner ahí lo vamos a poner luego bien pegadito al aro y va a quedarnos súper chulo ya la vais a ver tejemos 1 si tú estás tejiendo con otro hilo con otro grosor puedes ponerle más puntos y hacer más disminuciones puedes ponerle menos puntos o hacer menos disminuciones sabes que la imaginación es el límite y lo sabes así que oye por cierto aprovecho para pedirte la suscripción a mi canal y sígueme en el resto de redes seguimos los 22 juntos 12 juntos uno así toda la vuelta está bueno mira no skype perfecto porque aquí está el último y aquí nos quedan dos y los tejeré juntos uno cuidado todas las hebras y las cadenas o sea que con 20 21 puntos nos queda estupendo porque empezamos y acabamos con disminución olvidándonos que tenemos las cadenas tenemos la segunda vuelta terminada la tercera vamos a tejer igual vamos a disminuir dos cadenas y luego me olvido de ellas y atención este es el punto de las cadenas y me voy los dos siguientes los tejo juntos tejo uno que no solo uno solito dos que tejo juntos y voy a seguir siempre la misma idea para ir disminuyendo y dejando nuestro tronco del grosor que queramos en muy poquitas vueltas vale comprendido esta verdad fenomenal 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 1 y todos juntos y aquí termino en 1 las cadenas me olvido que están vale ahí como estamos disminuyendo veis al ponerlo en el aro veis lo que nos va a hacer mirar lo que queremos entonces tú quieres más puntos aquí que esa raíz sea más grande pues por más que la quiere más chica por menos aquí 21 puntos y tres vueltas y ahora mismo ya tenemos olvidándonos y digo de las cadenas 1 2 4 2 4 6 8 puntos 8 puntos ya está muy bien a ver pero aún voy a quedar voy a dejar más menos puntos en el tronco porque todavía 8 está son muchos vale entonces yo te dejo mis dos cadenas y tejo una disminución con lo cual ya sé de las dos cadenas me olvido vale ya tendría ahora mismo ya siete puntos 1 2 este y este 2 puntos 3 4 y ahora estos dos los voy a tejer juntos para dejarnos 5 puntos de tronco 5 puntos que son el tronco ahí y ahora ya sí voy a tejer el tronco vale y voy a hacer unas vueltas ahora ya pongo tres cadenitas y las considero mi punto 4 en la vuelta anterior me olvido que estaban las disminuciones de estas cadenas me olvido 5 son los puntos que yo quiero tener en mi tronco si quieres más puedes poner más siempre es tu imaginación yo 5 bien 2 4 1 2 y 3 de vuelta tejiendo 5 puntos por cada vuelta 3 cadenas para dar la vuelta aquí también acordaros podemos hacer el falso punto alto si alguien quiere vale y quedará estupendo también mira como nos va es que ya está estupendo ya está estupendo tanto que no voy a hacer más veréis lo que voy a hacer ahora es sacar unas pequeñas como ramas vale unas pequeñitas ramas a nuestro árbol que van a ir y van a venir vale van a ir haciendo dibujitos van a ser unas más cortas bueno vamos a ir haciendo vale como voy a hacer estas ramas verás 2 cadenitas 1 2 3 4 5 6 no voy a poner más para que luego tengamos todo el margen 1 1 3 4 5 6 cadenas o 5 incluso una 5 cadenitas y 3 para dar la vuelta y bajar 5 cadenas y ahora lo voy a sustituir por un punto alto de 5 cadenas este es un punto alto que son 3 4 y 5 punto alto doble triple y atención lo voy a poner sobre el mismo punto vale voy a tejer otras tres cadenitas y voy a tejer en el siguiente un punto alto triple otra vez una dos y tres cadenitas punto alto triple otra vez sobre el mismo punto en que hice el último para que tenga muchas ramificaciones y es que es súper lucido nuestro arbolito veis 1 2 y 3 punto alto triple me voy al siguiente aquí solo 1 ahora 1 2 y 3 atención vuelvo a hacer un punto alto triple 1 2 y 3 cadenitas ya tengo de 1 de 2 de 3 de 4 voy a hacer otro punto alto triple sobre el mismo y 1 2 3 punto alto triple sobre las cadenas de inicio es decir sobre el último de los puntos bien que tenemos ahora pues nuestro nuestras raíces nuestro tronco y nuestras hojas lo que será ramificación para ahora ponerle nuestra nuestra vegetación nuestras hojas nuestro nuestro todo aquí adentro vale ahí es donde vamos ahora a poner todo lo que nosotros consideremos que queremos ponerle a nuestro árbol nuestras hojas vale entonces vamos a hacer una serie de puntos que van a ir llenando nuestro árbol y qué bonito vamos con la siguiente de las vueltas ahora que ya tenemos nuestras raíces nuestro tronco y lo que son las ramas y vamos a empezar a ponerle hojitas 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 vamos a ponerle hojitas lo primero vamos a empezar a poner aquí adentro puntos bajos cuántos vamos a poner cinco puntos bajos en cada huequito 3 4 y 5 ahí para que se nos quede bien llenito de nuestro árbol bien llenito se nos quede estupendo me voy al siguiente de los huecos y voy a ponerle otra vez 5 huecos voy a tejer también uno sobre la rama vale de tal forma que todos los puntos se van a tejer 1 5 en el hueco donde pusiéramos tres cadenas ahora vamos a poner 5 que nos quede todo bien muy llenito en puntos 4 5 sobre el punto alto 4 triple cuádruple alto doble triple vamos a poner también ese punto para que estén en todos seguidito en todos los huecos esos cinco puntos y dentro del punto también veis se nos va a quedar súper frondoso lo cual es fantástico 1 2 3 4 y 5 y tejo mi último de los puntos vale ahí está ahí tenemos la primera vuelta de nuestro arbolito vamos con la siguiente de las vueltas y sólo vamos a poner un punto alto en cada punto vale 1 2 3 cadenitas y un punto alto en cada punto porque ya tenemos un montón de puntos ni aumentos ni nada un punto alto en cada punto voy a poner mi ramito de flores divino así porque habéis tejido ya estas florecitas porque son espectaculares sabes que me han sugerido que hagamos porque hice unos tonos como otoñales no en marrón y naranjita hice estos propios del verano y entonces pregunta oye cuál es la combinación que más te gusta y de repente me dice sabes que a mí me gustaría verlos de ver de las cuatro estaciones verano invierno otoño y prima qué buena idea no entonces estoy pensando en tejer todas las florecitas así estos ramilletes pero de todos los colores en todos los colores de invierno pues en tonos azul y gris por ejemplo de prima de verano bueno esto podría ser primavera pero en verano con amarillo y naranja no que irradie ese sol en otoño ya lo hice o sea que podría quedar súper chulo que parece la idea de mis florecitas aquí charlando mientras que yo sigo tejiendo un punto alto en cada punto vale un punto alto en cada punto vamos allá con la siguiente de las vueltas atención aquí veréis que voy a hacer para la siguiente de las vueltas he tejido una cadena de quitar para empezar al tiempo tejemos una cadena y empezamos poniendo punto bajo 1 punto bajo 2 punto bajo 3 y ahora para este vamos a tejer tres puntos altos que se cierran los voy a cerrar todos juntos vale y seguidito y bastante prietito voy a tejer un siguiente punto bajo donde me corresponde para que me salga como un pequeño fruto ahí está y tejemos seis puntos más y volveremos a tejer otro frutito de estos 1 2 3 4 5 y 6 vale y al siguiente pues un frutito por supuesto que quieres que no sea simétrico que quieres que tenga menos frutos que quieres que no tenga vale tú tienes la posibilidad de tejer tu árbol como mejor te parezca vale entonces ahí vamos allá tejemos los tres juntos y luego el punto abajo y se nos va a quedar pues eso como frutitos de nuestro arbolito si seguimos pues cada seis puntos el 7 yo lo voy a poner un le voy a poner un fruto puedes ponerlos más seguidos puedes ponerlo más distanciados puedes ponerlos cada uno a una medida la imaginación es el límite y por cierto me encantará ver tus mandalitas de árbol de la vida he contado seis pues en siete vuelvo a repetir se puede tejer en colores lo puedes tejer con restos puedes hacer lo que quieras vale pues ahí ya tenemos tres bien ya tenemos nuestro árbol una vueltita más vamos con la siguiente y aquí lo que vamos a hacer es darle a aire a nuestro árbol vamos a tejer tres cadenas el siguiente un punto alto y ahora voy a tejer una cadena y un punto alto en el siguiente es decir voy a llenar toda la vuelta de aumentos de cadenas dicho muy rápidamente qué quiere decir una cadena y en el siguiente punto un punto con lo cual estoy poniendo una cadena de aumentos vale estoy haciendo todos los aumentos aquí congregados todos juntos nos van a salir puntos y aumentos pero nos va a quedar un árbol absolutamente espectacular divino 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 ahí seguimos ahí seguimos cuidado con todas las heridas bien punto cadena y al siguiente punto toda la vuelta así vamos a darle un montón de aire a nuestro árbol vamos allá con la siguiente de las vueltas vamos a hacer v y otra vez frutos a nuestro árbol frutos a nuestro árbol frutos a nuestro árbol tres cadenas estoy vuelta vale doy vuelta a nuestro árbol que parece el árbol que parece vamos allá a ver qué parece este árbol y voy a tejer lo primero un punto alto para que me cuadren los punticos y ahora me voy al hueco y voy a tejer una v es decir un punto alto una cadena un punto alto vale y en este siguiente hueco vale tejo un bloque de cinco puntos altos 4 y 5 primera primer punto alto del bloque de los cinco con la hebra recogido y lo tenemos este va a ser como nuestro fruto como nuestro fruto y nos vamos al siguiente de los huecos y volvemos a tejer una v punto alto cadena punto alto vale se ha gritó otra vez este bodoque de los cinco puntos altos 2 2 2 3 4 y 5 primero y quinto recogiditos así y al siguiente hueco tejemos la uve así vamos a tejer toda esta aquí de como que un montón de frutos aquí estaba un poquitos y chiquitos y aquí ya tenemos venga tejemos toda la vuelta tejiendo este motivo de punto bodoque y v y nos encontramos 4 lo voy a repetir una vez más porque me da y 5 levanto un poquito la hebra y me voy al primero de los puntos con el quinto la hebra la paso aprieto un poquito y me voy al siguiente y tejo la uve fácil sí ahí estamos y ahí es como vamos se va a quedar chulo y quedar muy chulito muy chulito vamos a tejerlo entero y nos encontramos mirar cómo lo tenemos el árbol frondoso que tenemos varias raíces duras y fuertes que tiene nuestro árbol para quedarnos espectacular vamos con la siguiente de las vueltas y aquí atención lo que voy a tejer son puntos altos dobles 1 2 3 y 4 cadenitas para dar la vuelta y en cada v en cada v lo voy a sustituir o sea en cada v voy a tejer cuatro puntos altos dobles 4 puntos altos dobles cuidado cuidado que estén bien tejidos que aquí pasa algo ahí está y ahí está cuatro puntos altos dobles vamos allá con toda la vuelta de cuatro puntos altos dobles en las v de la vuelta anterior en la vamos allá con la que yo creo va a ser nuestra última vuelta vale habéis visto que frondoso es nuestro árbol no bueno vamos allá con la que yo creo e insisto que será nuestra última vuelta vamos a ponerle tres cadenitas y vamos a cruzar puntos tan sencillo como eso para que se quede puntos altos para que se quede volátil vale para que se quede etéreo es decir al cruzar los puntos vamos a conseguir darle un poquito de cuerpo al árbol pero a la vez hay 6 se nos va a quedar bueno vamos a hacer otro en los dos siguientes cruzó los puntos primero el segundo y después el anterior al vamos a tener un poquito de más de cuerpo respecto de aquí y a la vez vamos a tener huequito que eso está chulísimo chulísimo vuelve a ser un punto muy fácil y yo creo que es espectacular pues venga seguimos ahí tejemos toda la vuelta y nos encontramos qué tal cómo lo veis cómo va ese arbolito espectacular bueno tengo aquí mi aro ya no tengo más vueltas que poner no le voy a poner más vueltas lo voy a unir con puntos bajos voy a poner puntos bajos en mi aro con mi aro dentro voy a poner por delante vale mi aro por detrás el tejido y entre medias la hebra vale de tal manera que cuando yo pase con mi primer punto que es el de ahí cierre el aro cierre con el bar voy al siguiente y repito voy a ir definiendo todos los puntos del mandala voy a unir así el mandala al aro si veo que se me puede quedar con puntos abiertos o sea que se me puede quedar alguno abierto o se me va a ver el aro puedo repetir y poner dos puntos dentro del mismo vale para que se me veis que queda más tupido respecto de la anterior bien bueno pues tejemos toda la vuelta así y tenemos terminado nuestro árbol bueno casi casi terminado nuestro árbol de la vida bueno pues vamos a unir las dos partes vale vamos a unir tanto el árbol como en las raíces lo vamos a coser vamos a unir ahí y nos vamos a encontrar para ver cómo seguimos mirar cómo quedó de bonito ya está puesto totalmente en el aro y que nos quedarían ponerle flecos ponerle las raíces a nuestro árbol como hacemos las mira con la funda del teléfono como hacemos lo diré vale chicas los flecos tomamos la referencia que queramos vale en este caso por ejemplo puede ser así el fleco nos puede hacer este largo mira es perfecto no bueno pues entonces yo doy vueltas 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 todas las veces que quiera y después vale solo tengo primero que cortar la hebra abajo vale donde arranque donde esté el principio corto ahí en el final y no todos los flecos de la misma medida y solo me quedará empezar a ponerlos ahora lo que nos queda es poner los flecos cierto podemos poner el fleco desde aquí desde ahí o podemos poner el fleco hay cuidado desde aquí adentro vamos a probar cuál puede ser una mejor opción si desde aquí voy a tener otro en las manos desde dentro desde el punto de una manera queda más rellenito vale dando continuidad a la raíz del árbol o desde aquí pues queda más separado a ver os lo voy a acercar elegir vale para gustos los colores yo creo que incluso voy a sacar alguno que vaya a ir imaginaros desde aquí porque las raíces son asimétricas no crecen en todas partes por igual entonces como que alguno lo voy a poner así vale bueno pues vamos a ir poniendo todos los que queramos la cantidad de flecos que queramos que yo personalmente voy a poner muchos es más lo voy a hacer de dos en dos y a partir de ahí creo que voy a mezclar incluso por arriba por abajo de un lado que del otro bueno pues vamos con ello todo el rato y vamos a ver cómo nos queda puestos los flecos iba a haber utilizado las bolitas pero al final no prefiero la simplicidad porque no sé si tú tendrás bolitas entonces aquí te lo muestro simbolitas y sin nada aquí tenemos bloqueado se ha sellado nuestro mandala a 30 centímetros a un aro de 30 centímetros todo cerradito y todo espectacular te gustó sí sí es así deditos arriba ahí espera espera que te voy a enseñar bueno si acabo de pedirte la suscripción a mi canal acabo de pedirte que me suscribí que te sigas que me sigas en el resto de redes y te voy a enseñar una sorpresa no sigue sigue ahora si has llegado hasta aquí es porque quieres ver la sorpresa verdad bueno pues te la enseño este mismo tejido en colores con algunas pequeñas variaciones como es en la raíz como es en la raíz o como es en las ramas pero las mismas vueltas mismo hilo pero distinto tamaño completamente que ha cambiado el ganchillo ha cambiado el ganchillo las vueltas las mismas ok entonces aquí hago de demostraros como primero la imaginación no tiene límites como podemos hacer algo tan diferente pero tan bonito igual que tú eres quien decide cómo quieres tejerlo y que espero que te esté gustando si has llegado hasta aquí pues estás en este mismo punto en el que ya lo tienes listo genial bien por ti felicidades y aquí está el otro modelo que yo creo que es súper súper cookie también y bueno pues que quiero ver el tuyo que me encantará ver el tuyo cómo te queda terminado a ver cuál es tu toque aquí no he puesto puntos aquí si imaginación el poder chicas vale bueno que te gusta la sorpresa bueno dicho todo esto si te ha gustado deditos arriba